De aquel amor de ayer, de aquel sueño fugaz, no quedan ni cenizas ya. Ya todo terminó, ya todo se acabó, todo lo hice trizas. La distancia tal vez, o tal vez desamor, por la ausencia de ti. Pero en mi corazón, no hay un solo latido, que palpite por ti. Es inútil verdad, que se pueda olvidar, un amor fácilmente así. Y sin embargo tú, no has podido lograr, olvidarte de mí. Ni un solo beso, ni una caricia, nada, nada ha quedado en mí. Ni siquiera el retrato guardé, todo lo hice trizas. La distancia tal vez, o tal vez desamor. No hay un solo latido, que palpite por ti. Es inútil verdad, que se pueda olvidar, un amor fácilmente así. Y sin embargo tú, no has podido lograr, olvidarte de mí. Ni un solo beso, ni un solo beso, ni una caricia, nada, nada ha quedado en mí. Ni siquiera el retraso guardé, todo lo hice trizas.